Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Todos quieren opinar, pero antes deben entrar a patreon.com los opinadores. Recuerde, esa es la familia que sigue creciendo. Desde 5 dólares en adelante, usted puede formar parte de los opinadores en patreon.com. ¡Que hable el pueblo, que hable la gente! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Hola! Ahí está. ¡Buenas! ¡Con ánimo! Gracias por la oportunidad. Le voy a llevar la contraria a José hoy con eso de la reelección. Y no estoy defendiendo el gobierno. No, no, no. No es una defensa del gobierno. Es que no se van a reelegir, que no. Entonces, vamos a reelegir a los que tampoco lo hicieron bien. A los que nunca abretaron los precios. No hay que salir a buscar nadie para atrás. Aquí algo nuevo puede salir. Algo debe aparecer. ¿Por qué no puede ser que estos tiempos salen, Daniel, y lo demás? Mencióname el nuevo que está aspirando. No, yo no he visto todavía. Bueno, pero ahí... No hay ninguno nuevo. En el PLD hay como cuatro nuevos. Hay cinco. Que no han gobernado nunca. Están ahí metidos en las cosas, viviendo, disfrutaron de todo. Sí, pero oye, hermano, deben ser políticos. Porque es candidato que se buscan. La primera categoría para aspirar es ser político. Acuérdate que Bukele para sujetar a un partido... Bukele primero creo que fue diputado en Colombia. Sí, si me permiten. El Salvador, perdón. Él fue alcalde. Alcalde. Y después de alcalde, entonces sale. ¿Tú me entiendes? Tiene que estar metido en la política. No me opongo a que sea político. Me opongo a que sea del grupo que vio todo lo malo, que participó en lo malo, y ahora quiere vendérseme como que algo nuevo. Pero entonces menciona tú a alguien nuevo. Mira, me están diciendo ahora mismo que lo que está pasando en la casa del PLD demuestra que en el 24 no le gana a nadie. Dicen los PLDistas. Está en una celebración multitudinaria. No, yo puedo decir que lo de la gana y se atreven a ganar, pero no porque sean buena opción ni porque lo vayan a hacer muy bien. Tú y yo estamos de acuerdo. Sino porque uno vota es... Ahí estamos tú y yo de acuerdo en ese lado. Ahí estamos de acuerdo. Sí, sí. Si Lionel necesita 16 años, a este hay que dejarlo por lo menos... 15 será? Para ver. Lionel. No, ya lo de Lionel ya raya... Para atrás, para atrás. En la locura. Ahí yo no cae. Lionel raya en la locura. Hola. Saludos buenas. O si no quiere hablar, que venga el otro. Que venga el otro, que tengo uno por aquí ya ready. Hola. Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo está todo? Estamos bien, bien. Primero el soldadito Paliza. La ley de extinción va. Dijo que va porque va, que va. Va sí o sí. Eso es lo que queremos todos, que vaya la extinción, la ley de... Pero que vaya como el pueblo la quiere y como debe ser. ¿Cómo debe ser? La otra es que en Santiago Oeste, bajando el elevado, Corazán tiene más de tres meses. Hay nadie que tú lo ve trabajando, hay nadie que hace nada. Corazán. Ahí está esa zanja creando mosquitos de todo ahí, porque no había nadie trabajando. Eso no es raro. Eso no es raro. Y lo tercero es, en México, van trece periodistas muertos que lo han matado. Es todo. Ayer fue el más reciente. Ayer vimos al más reciente asesinado en México, por decir lo que cree. ¡Habla! ¡Hola! José David, hola. ¿Qué ha pasado? José David. Sí. Un poquito, déjeme hablar un poquito, un poquitico nada más. Aprovecha. José David, mire. Allá, mire, está pasando algo que ahora mismo las personas no pueden empezar a buscar un candidato, que venga esto, que se ponga un candidato. Para ser un candidato tiene que por lo menos durar cuatro o cinco años, elaborándose, procesándose, haciendo primaria, haciendo esto, haciendo lo otro. Ahora mismo, ¿quién es que puede, quién es que puede rebejirse ahora mismo sanamente, serios, incapaces, y no pensando en los PRMistas, sino que lo está haciendo mejor que en los 20 años que los criminales salieron a hacer lo que hicieron, que acabaron con el país. ¿Cuál es tu candidato, hermano? ¿Cuál es tu candidato? El PRMista. Mi candidato preferido que el único que está en la batalla es Luis Abinader. Ah, bueno, también ese es un interactivo. Sí, pero como surgió Luis Abinader dentro del partido revolucionario moderno PRM, ¿Puede surgir cualquier otro en otro partido? Correcto. Hola. Buenas tardes. Bien, saludos. Saludos. Bien, para contestarle al amigo que llamó de primero, ¿será que tiene memoria selectiva o se dio un golpe en la cabeza o como dice José, no comió de la avena? No se me dio la avena temprano. No comió de la avena. Entonces, el mismo caso que él está planteando es el mismo caso del PRM, señores. Porque el PRM no es el PRD con una M. Una nueva identidad. Una nueva identidad. Una nueva identidad. Oye, 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 por donde quiera que lo pinten, eso es PRD. Eso es PRD. Hasta los colores. Ya, ahora, lo que sí debemos decir es que como surgió Luis, puede surgir cualquier otro de otro partido. Exactamente. Pero no es volver a buscar de que un Lionel para atrás, de que un amigo Medina. Exactamente. Estamos hartos de esa vaina. Exactamente, José, eso es lo que estoy planteando. O sea, eso que tú estás diciendo, eso es lo que acabo de plantear. O sea, eso que estamos hablando es el mismo caso del PRM. Es una figura diferente dentro de un partido que ya es conocido. Claro, porque aprendieron de la nueva política y eso es lo que la gente quiere. Actores diferentes, pero que pertenecen al sistema. Porque no lo vamos a traer de Júpiter. No, porque un partido sea corrupto, tiene que decir que es corrupto ahí dentro. Saludos buenos. Hola. Hola, buenas. José, ¿cómo estás? Bien. Bien, hermano. Una pregunta para José. José, ¿con cuánto por ciento ganó el presidente que tenemos en Tuval ahora mismo? Luis Abinader. Yo creo que fue un 50 puntos y pico. 51. ¿Cuánto? ¿Y cuánto por ciento le prestó Leonel? ¿Cuánto por ciento le prestó Leonel a él, a él, a él? ¿Leonel? No se sabe. Pero ellos no estaban compitiendo. Sí, ellos estaban compitiendo. Leonel sacó 355 mil votos. Leonel era candidato. Hermano. Sí, pero, ajá, pero Leonel sacó como un 40. Fueron aliados a las municipales. Sacó 355 mil votos pendiente de que él quería que su partido creciera y la Junta se lo reconociera. Ahora tiene un millón de gente ahí dijo. Dice él. Hola. Habla o calla para siempre. Que hable el pueblo. Saludos. Programa, carajo. Hola. Buena. Buena. Le habla Carlos desde Filadelfia. Hermano, 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 espérate, Carlos. Mi hermano. Carlos, espérate, antes de que comience, déjame darte este dato. La Unión Europea acaba de reconocer a Miriam Germán, la Procuradora General de la República Dominicana, y la destacó en el renglón de derechos humanos. Sí. ¿Pero adónde? ¿Pero adónde? Igual que como combatieron el COVID, en la República Dominicana no se hizo ningún plan para combatir el COVID, y el COVID está ahí otra vez. Pero está hablando de Miriam. Maestro, perdóname, que eso se contrarresta. Es que la justicia dominicana no ha hecho nada. La justicia dominicana tiene como el colesterol bueno y el colesterol malo. Hay algún... Mira, si Miriam Germán se respetara, se renunciara de esto. Por Dios. Si Miriam Germán se respetara, ella renunciara de esto. Jamás, jamás. 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 El país pierde, si Miriam Germán se respetara, se renunciara de esto. Para regalárselo a los malditos ricos de la República Dominicana. Este dinero que le van a subir a la República Dominicana... Pregúntale, ¿cuánto ha aumentado la inflación en los Estados Unidos? Que él no dice nada de eso. No, él no dice nada. Un 40% de la inflación en los Estados Unidos no dice nada de eso. ...de este país, si yo veo lo que está pasando en este país. Mira, aquí hay piperos que se ganan 90 y 80 pesos diarios y se lo meten todo. Y se le calientan cuando tú le vas a llevar comida. Porque yo reparto comida aquí regalada. ¿Entiende eso? Entonces, ¿ha aumentado o no la inflación en los Estados Unidos? Claro. ¿Hay inflación o no hay? Claro que hay inflación enorme, inflación. Tiene que irse porque es que nadie aguanta eso fuerte. Que el COVID-19 fue mal manejado, no se manejó este problema. Este es un país modelo en otros países. En comparación con otros países. José. Hola. Vamos a conocer el quino. Sí. Miren, los presidentes, los últimos presidentes que han surgido aquí, no copian lo bueno, lo poco bueno que tenía Balaguer. ¿Usted sabe por qué? Porque Balaguer siempre se preocupaba por la comida barata. Y por eso se mantuvo en el poder por mucho tiempo. Acuérdate que Balaguer sabía que el pobre era más. Es más. No, no era. Es más. Al ser más, y el pobre es el que más sale a votar, Balaguer lo embullaba. Sí, sí, pero entonces los últimos gobiernos que han surgido aquí se van a banda de los ricos y los ricos son muy pocos. Aquí no son tantos ricos como los pobres. Si tú te pones a buscar la gran mayoría de abstención, ¿dónde está? Te va a encontrar con ellos allá arriba. Sí, 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 claro. Pero aquí hay un reguero de políticos que no hacen estudios verdaderos, sino que lo que hacen es una vaina mental, una cosa de esa mental, y dicen yo estoy ganado, pero no hacen un estudio de qué es lo que el pueblo prefiere. ¡Hola! ¿Y quiénes son las gran mayoría de abstención? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Maestro Bocachica de este lado. José y David, ¿vieron ustedes el video del joven que mató a la señora en la romana de Calibrando un motor? No, hombre, yo no quiero, yo no lo pongo en el programa. Yo lo vi y no lo compartí, porque la verdad no es para eso. Desde que levante el motor así, fusilarlo. La señora iba atravesando las calles, se la llevó. Pero él tenía tiempo de verla. Pero él iba a estar rápido, José, él la vio. Cuando le dio con la goma adelante, hacía ella y la mandó. Ni ahí la vio él. José, cuando esas personas levantan el motor, pierden la visión en un 80% hacia adelante, primero. Segundo, por aquí hay muchos carajitos, que de hecho hay muchos que me tiran a mí, que ni me hablan, jovencito, porque yo le he llamado la atención muchas veces, porque andan en una sola goma. Lo que te quiero decir es que las autoridades aquí, como te dije una vez, no hacen campaña con nada que sea productivo, porque los padres, como decía Freddy Veras, quizás, no todo mundo puede ser padre, quizás la mamá anda jugando bingüe, papá vendiendo estupefaciento, haciendo vagamundería, mientras que los hijos están de su cuenta, quitándole la vida, haciendo cosas con personas y dañando juventud. A otra juventud que sea un poquito más sana, ¿entiendes?, porque las autoridades aquí no se hacen campaña con ese asunto. Y no menos importante, quiero que sepan que cómo van a surgir otros líderes en los partidos y los mismos malditos corruptos, como siempre les he dicho a ustedes, quieren seguir siendo lo mismo, que han acabado con este pueblo, que lo han desgranado, que lo han estafado, que se han llevado todo, que no encuentran qué hacer con el dinero, porque tienen cuarto que no encuentran qué hacer y aún así quieren ser ellos otra vez. Están como los empresarios, como los empresarios aquí, que están podridos en cuarto, los vicinos, los colipios, toda esa gente, están podridos en cuarto y quieren seguir manipulando el poder y que los pobres cada día sean más pobres. Como los pobres somos más, por eso es que le dan al pueblo dádiva, por eso es que suiciden y hacen tanta vaina y regalan cositas para tener todo el pueblo todo el tiempo bruto, porque todos esos cuartos que ellos dan no los meten en educación, en tantas cosas que puedan preparar la juventud para que sean un buen presidente. La política es un entramado. Gracias, hermano. Gracias. Ahí hay un entramado también en la política. Hola. Habla. José David. Dígalo, usted está en el aire. Habla duro. José David, sí, sí. Un poquito explicarle de lo que puede pasar en la política, porque hay que saber... Pero es de la segunda intervención de... La política no es de la noche o de la mañana. El subido, el pueblo dominicano no tiene tiempo para esperar a un candidato que surga, que tenga de todo y que sea bueno. Es que no hay tiempo. Lo que tenemos por ahora es... Pero espérate, espérate, espérate. Para reelegir a Luis. Espérate, 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 espérate. Es tiempo que quede para reelegir a Luis. Espérate, espérate, espérate. Oigan, el PLD tiene cuatro o cinco personas nuevas, a excepción de Domínguez Brito y Margarita. Oigan, no gagué, no gagué, que como surgió Luis, el PRM puede surgir cualquiera de otro partido. No, 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 no. Jamás. Ah, pues entonces no me venga a tomar, que tú estás jalando para el lado tuyo. Vamos a clonar a Luis. No, no, es que es lo que me estás jalando para el lado de Luis. Vamos a clonar a Luis, hermano. Porque Luis salió de dónde, del PRM. Y si lo hace bien, nos lo vamos a aplaudir. Del PRD primero. Pero tampoco venga acá. Díganme. Con sus consumidores, andan en la calle. Es verdad, y haciendo qué? Y que tratando de equilibrar el precio del pollo, lo vas a decir. Él sabe cuál es su función, pero espérate a su papá, en Sánchez Libertad, mándenlo para acá, para que goce. Es verdad. Y la capital, eso no llega para acá. Aquí no hay libre pollo, arróndalo, 100 pesos. Ya. 85 y 100 pesos. Ellos dicen que es una especulación lo que hay. Gracias. Habla. Buenas tardes, familia. Buenas tardes, José. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Caballero. Mucha tela por donde cortar en cuanto a lo presidenciales. Arranca. Me habla, me habla Leonel. Un gallo explotado. Un cohete explotado. Me habla, me habla Danilo. Otro cohete. Una lata de basura. Una lata de basura. Una lata de basura. Ay, Dios. Tiene un equipo de prensa. Tiene un equipo de abogado para la Internet. Tiene un equipo de abogado para todo. Lo único que a él se le olvidó. Lo único que a él se le olvidó. Que solamente se hicieron menos de 17 obras. Iba por 8 mil millones de pesos por encima de lo que debió de haberse presupuestado en la victoria solamente. Se volvió loco gastando. Iba más de un 5 por ciento por encima del presupuesto que se había hecho y no se habían terminado 20 horas. Ya. Eso es lo que estamos mirando nosotros. Y que no me vengan a mí queriendo tegiversar los abogados de él. No. De que ellos no le entregaron lo que la Cámara de Cuenta hizo. Porque ellos depositaron un papel pidiendo eso y la Cámara de Cuenta se lo entregó. Y se le mandó a todo el mundo. Y se le mandó a todo el mundo. Ahora no vengan a tegiversar. Que no hay manera de Yan Alain defender lo que ellos han encontrado ahí. No hay manera para eso. Te voy a sumar un dato a lo que tú estás diciendo. Yan Alain Rodríguez ya cumplió un año por eso, ¿verdad? El Ministerio Público le ha incautado bienes por valor de 500 millones de pesos. Entre apartamentos, fincas, casas. 500 millones de pesos. Y él había declarado 240 millones de pesos. ¿Y cómo diablos se gana tanto cuarto en tan poco tiempo? Ah, yo no. Adiós, pero si las cosas son como estaban así, como dice la Cámara de Cuenta. ¿Qué tú crees? Eh, hola. 300 mil el sueldito. ¡Saludos! 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 ¡Adelante! ¡Vigan pa'lante! Le hablamos de aquí, de Massachusetts. ¡Adelante! Yo hablando, pensando en lo de la reelección y el presidente. El presidente, el presidente creo que en esos dos años que le faltan, él va a poder vender el sal. Porque es que, eh, sabemos que estamos en una crisis mundial, pero, pero en ese último año el presidente le va a meter mano a esos artículos, usted lo verá. Comiencen a ensayar otro discurso, que sé si le está acabando de la crisis internacional, que le está acabando ese discursito a ustedes ya. Tiene chance hasta enero y febrero, si no levanta cabeza. ¡Hola! Buenas tardes de nuevo. Buenas. Ponemos un segmento. Dale. Hay que, para explicar, es que el público mayormente de ustedes es muy inteligente. Sí. Cuando digo, no era elevando un candidato sobre otro, otro, perdón. Es que, señores, cuando sacamos de lo mismo, esperamos lo mismo. Cambiamos de gobierno desde los años 30 y no han dado lo mismo. Vienen con la misma maña. ¿Qué tú recomiendas? ¿Tenemos que traer lo de Júpiter o de la Luna? No, 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 no. Uno tiene que cambiar. Y dejar ese, quítate tú para ponerme yo. Diablo, sí. Dejar el clientelismo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Dame esa teoría. Contento. Él tiene razón. Habla tan esa teoría. Espérate, que el problema no es el político. Él te lo está diciendo. El problema es el ciudadano. Te lo pongo en la teoría. El que coge y que busca basura. Espérate. David, ¿qué tú prefieres? ¿Un sueldo de medio millón mensual o que tu familia tenga educación, tenga seguridad? Que mi familia esté bien. Dignidad, en la vida. Un sueldo de 50 mil y todo lo que tú dices. Toma tiempo. Cuando muera la generación que está acostumbrado al DAO, al yo soy el primo del ministro. En el 2040. Es que toma tiempo y poco me lo encuentro. Maestro, acuérdense que Leónel Fernández en el PM y en el FEDA, eso es lo que se ha diseñado aquí. Es que Leónel, Abinader, todos nos van a dar lo mismo. Porque incluso si cambian y lo hacen bien, uno es el mismo que se queja. No me están dando. No, no, no. Además, quienes me acompañan a gobernar es gente insaciable. Sin él querer te dio a ti una técnica. ¿No sabes dónde está el problema de eso? Eso se va a corregir cuando el pueblo aprenda a votar. Correcto. Hola. Hola, saludos. Buenas. Buenas, hermano. Pedro de Cape Town, New Jersey. Adelante, New Jersey. Adelante. José David, muy buen programa. Felicidades. Muchas gracias. Están haciendo un buen trabajo. Gracias, gracias. Siempre hemos dicho que el gobierno sufre de... Tiene una carencia, que no tiene la comunicación, no tiene speaker. Le tengo el speaker perfecto. Maestro, oye, no tiene relacionadores públicos en todas las oficinas. El problema es que ahí hay unos guabinosos que no se quieren arriesgar por su gobierno. Es con miedo que hablan. Porque comieron del PLD. Sí, yo entiendo eso. Pero le tengo el speaker perfecto. David, viste la explicación que dio José del pollo. ¿Por qué el pollo hay que importarlo? Sí. Homero nunca ha dicho, nunca le ha dado esa explicación. Él no sabe de esa bala, Homero no sabe de eso. Ni la va a dar. Homero no sabe de eso. No, no sabe de eso. Él no aterriza al pollo. Para él, eso es una comida banal. ¿Cómo es? Es de pobre. ¿Del pollo? Sí, del pollo es algo banal. Claro. Como el chicharrón que era el pobre. ¿Qué? ¿Y tú sabes cuánto cuesta el chicharrón a quien caviar? Ya lo sabe. ¿Y tú sabes lo que? Una libra de chicharrón cuesta cuatrocientos y pico de pesos. Ya lo sabe. Una libra. Tenemos un video de la comunicadora Jony Estrella. Comiéndose a Lionel con yuca. Tú ves, esa sí es un filete de chicharrón. Jony Estrella. Pero filete de chicharrón ahora que chocó a Lionel. Lo chocó chocado. Pero ella estaba hueliéndole. Ah, yo no sería ahí para allá. La solatulencia. No, no, no. Lo que pasa es que él no le fue al programa donde ella trabaja. Y se puso brava. Y ella se enculilló. No, no, se enculilló. No, no, se puso brava con Lionel. Háblele al pueblo claro. Sí. Y Jony, Jony tiene derecho como amiga de Lionel a decirle sus verdades a Lionel como amiga que es. Sí, pero esas verdades se dicen en privado. ¿Cómo que en privado? Ella utilizó el micrófono y una salsa con coco. Es que eso es lo que ella tiene. Lo salció a Lionel. Eso es lo que ella tiene. Vamos a ver el video. Pon el video, señor director. Qué verdades. El tiempo de la gente vale. El tiempo es oro. El tiempo de la gente que lo espera vale. Pero como usted no tiene nadie alrededor que le diga la verdad. O sea, un filete de chicharrón el domingo a las nueve y media de la mañana. Eso es más largo de ahí. Lo que se extrajo. Con dos lenguas de plátano así, majado, tirado. O sea, sacado de ahí mismo. Hay que vivir. Tres segmentos. ¿Eh? Para aterrizar a Lionel. Tres segmentos no. Y a esos lambiscones, chupamedias que tiene Lionel alrededor. Le dijo a Lionel lo que los lambebotas que tiene Lionel atrás no se han atrevido a decirle. Y nosotros lo vivimos aquí. Y ella tiene, sí, en el canal. Ella tiene todo el derecho a hablar. ¿Usted sabe por qué? Ella es parte. Porque ella lo conoce. Y el que conoce a Lionel sabe que Lionel es un irresponsable. Que nunca llega a la hora que establece a los sitios. Un ególatra. Sí. Y eso, Lionel. Seguir está por el cielo. Señores, tiene un ego que no hay quien lo baje de ahí. No solo un ego. Un ejército de lambones. Sí, que no se atreve a decirle nada. Un vaporbo si chupa a media. Péjica a queso. Profesor, usted se equivocó. Recoge colilla. Un hombre que anda en este país yendo a los lugares como si él fuera el presidente de la república. Un semilloso. Con una avanzada que se la pague el pueblo. Que no puede decir a mí que es una fundación global, que se lo paga los militares. Anda con una avanzada. Un expresidente tiene una serie de militares. Con todo ese reguero de pollo. Sale Lionel y llega una avanzada primero al sitio donde va él. Como que es el presidente que va a llegar del país. Y luego viene él con su escolta y su grupo que tiene detrás. Que usted cree que es el presidente de la república. Ahí hay gente buena alrededor de Lionel. Pero por Dios, David. Pero no le dice la verdad. Por Dios. No le dice la verdad. Eso que está diciendo Johnny hoy. Quisieran muchísima gente en este país decirlo. Que no se han atrevido a decirle al profesor. Bueno, oígame, al líder del partido de la liberación dominicana y fuerza del pueblo ahora, Lionel Fernández. Porque nadie ha puesto a ese señor en su puesto. Lo aterrizó. La pepita de oro de fuerza del pueblo y ex del PLD es ese, Lionel Fernández. Que se cree que hay que esperarlo a la hora que él quiera. Y él va donde él quiera. Y no dudo yo que haya encontrado el programa de Johnny donde está ella. Muy chiquito. Muy chiquito para él comparecer en ese programa. Muy poca cosa. Ese es Lionel Fernández Reina. Cójanlo ahí. Hola. Que habla el pueblo. La gente que se va aquí ya. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Debieron ir a fusilar Johnny a la capital entonces? ¿Usted sabe que ya Luis se declaró corrupto? ¿Por qué? Oficialmente. ¿Por qué? Oh, pero si están cuestionando a un funcionario y están cuestionando una obra que se ve que hicieron cosas indebidas y tú al otro día te retratas con ese funcionario y inauguras esa obra. ¿Tú le estás mandando un mensaje al pueblo? ¿De qué estamos hablando? De Nene Cabrera. De Nene Cabrera. Ah, pero Nene Cabrera. Pero que diga quién es, que no estoy dándole para atrás eso. Aterriza siempre, hermano. Sin miedo. Usted sale al aire y dice la cosa como es y se acabó el problema. Diga Nene Cabrera que se yoquean y el presidente se equivocó. Hola. Hola. ¿Se la ve? ¿Se la ve? Espérate, espérate. ¿Tú no un monólogo? ¿Tú no un monólogo? Hola. Hola. Carlos, de nuevo, otra vez. Ok, Carlos. Coge un par de... Coge vacaciones, dele hincharse a los otros, que la gente está loca por hablar. Nosotros tienen derecho también. Sabemos que ustedes también tienen deseo. Quieren deseo, pero aquí hay muchísima gente que quiere hablar. Mírenle al aire. ¡Hola! Sí. Yo oí un oyente que estaba llamando, que él dice de un... Quítate tú para ponerme yo. Mire, pero hay mal ejemplo, lo tiene Luis Abinader en los pies que es Hipólito Mejía. ¿Usted no se recuerda que Hipólito Mejía dijo que un expresidente no se podía tocar ni con los pétanos de una ropa? Cuando Leónel Fernández, Bello Rosa, lo tenía que recibir en la Procuraduría General de la República y Bello Rosa dijo, no, que a quien que no venga, que yo no lo estoy citando. Ah, en la fiscalía, en la fiscalía de Ciudad Nueva. Sí. ¡Hola! ¡Habla! ¡Hola, hola! David, José, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Un saludo especial para José, que todavía cree. Todavía cree un chin. ¿En Luis? Sí, yo creo. Un chin, está bien. Yo creo en Luis todavía. Hay gente que no cree nada. Usted por lo menos cree un chin, está bien. ¡Qué bueno! Muchísimos PRMistas no creen en él. La mayoría. Lo que están adentro. Yo te voy a preguntar algo. Ya que tú crees en él. Sí, yo sí. Él prometió, él prometió al inicio de su, al inicio no, al final de su campaña, que él le iba a mejorar los salarios a los empleados públicos. A esos pobres infelices. A los empleados públicos. Que solamente ganan 10 mil pesos. Ah, que le iba a incrementar el sueldo. Y ahora, lo que hay, cree que se lo ha bajado. ¿Por qué? Con esta carestía que hay. Le preguntaron. No, no, pero bajarlo, bajarlo, originalmente no se ha bajado. No, no, se ha bajado. Es que la inflación... Se está tragando el sueldo. Eso es otra cosa. En los sectores... Perdóname. Es lo mismo, papi. Bueno, yo no te voy a... Yo, óyeme, ni te voy a convencer, ni te voy a sacar tus ideas de la cabeza. Oye. Porque tú eres un adulto. Óyeme, José. Óyeme, otra cosa. Al inicio de su campaña, le preguntaron de dónde le iba a sacar ese dinero. Él decía que había dinero de más para eso. La corrupción se lo lleva a todo. En aguaje y bulto. Magín, usted ha visto lo que le han quitado y lo que le están proponiendo el Estado quitar a los corruptos del gobierno. Oye, ¿dónde va este? Eso es un proceso largo. Oye, este es un aéreo. Este no aterriza. Óyeme, el presidente de Luis... José, José. A este se le quedó el tren de aterrizaje enganchado en el avión. Este se va a dar de panza. Porque si tú me dices a mí... No, él me está diciendo a mí lo que Luis no dice. Mire, yo creo en Luis, yo, un poquito, un centímetro, lo he dicho todo el tiempo. Porque usted no me citó el caso de los policías. Que ya va casi un 70% de la aumento que le ha producido. El incremento, sí, sí. Se prometió. Lo que ha pasado aquí con la pandemia, eso no es secreto para nadie. Nadie, nadie puede venirme a decir a mí que el país estaba en construcciones de obra. Porque sería un criminal el presidente si hacía eso. Había que atender a la gente primero que todo. Vamos a dejar de morir este país. Hola. Adiós, carajo. Buenas. No tengo nada que ver con los repartidos. En fin, ahí hay su gente. Nadie. Sí. Si no hubiera hecho el cambio, vuelvo y repito, aquí vienen por lo menos tres millones de muertos. ¿Tres? Es verdad. Que Danilo y su equipo nunca se apuró por la pandemia a sacar el beneficio, los hermanos de él y todos sus alrededores. Pero aquí una, vuelvo y repito, a los peleadistas, que yo no se les digo un pastillo útil porque a mí me da la gana, porque mi símbolo no se rompió un pastillo. Pero a los peleadistas, que cada vez que vaya a hablar, piensen lo que ellos hicieron en 20 años, apoyado por Hipólito, pueda que sí. A Hipólito no sabe ni de qué lado está, pero te voy a decir otra cosa. Entre Danilo y Luis. Aquí, aquí, si no hubiese por este gobierno que le bajó de lleno a la pandemia y parte de la salud pública. Mire, macho, mire, macho. Sí, 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 pero ya la pandemia pasó y la guerra de Ucrania. ¿Que la pandemia pasó? Sí, eso pasó. Mire, macho, aquí se invirtió cuarto en la pandemia. Sí, eso es verdad. Y se cogió prestado para 10 pandemias. Y por eso, sí, pero se cogió prestado porque eso fue lo que nos dejó el PLD. Una línea de crédito no fue lo que nos dijeron aquí al país. Nos dijeron a nosotros los dominicanos. Le dejamos una línea de crédito al presidente de Luis. Un país pobre, aquí no hay, di qué. Yo voy a guardar eso para el gobierno que viene. El gobierno se maneja con recaudaciones. Es tan pobre, es tan pobre que los peledeítas se llevaron casi 55 mil millones de pesos al Estado. Aquí lo que hay es estabilidad económica. Óyeme, óyeme, óyeme. Un clima de inversión favorable. Es tan pobre, es tan pobre que en poco tiempo, en una campaña, Lionel invirtió casi 200 mil millones de pesos y le dejó una deuda a Danilo Medina. Oye lo que dice Danilo Medina en la celebración del natalicio de Juan Bosch. De Juan Bosch en la mañana de hoy. No debió haber hablado. Oye, oye, oye. Esos son listos entre los hombres. Son hombres que se escriben y se pueden depositar un ampliado con él. Pero lo que nosotros estamos cantando hoy son mil y tan veces. A él, Lionel, le toca a una zurra para Luis ahí también. A él, Lionel, le toca a una zurra para Luis ahí también. A él, Lionel, le toca a una zurra para Luis ahí también. A él, Lionel, le toca a una zurra para Luis ahí también. El PED también tiene otro padrón con un millón 700 mil que está depositado en la Junta Central del Departamento. Pero estos son los que se han prometido organizarse en este partido para trabajar para llevarlos de nuevo a conducir los destinos de la República. Sí, en la Casa Nacional. Óyeme, óyeme, perdóneme, perdóneme. Si Danilo Medina tiene los timbales granos. Ay, 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 ay. No debió haber celebrado el cumpleaños del profesor Juan Bosch en la Casa Nacional. Pero es el máximo líder histórico de ese partido. Espérate, pero yo me voy, espérate. Esa es la casa de Juan Bosch. Déjame, no, la casa de Juan Bosch en La Vega con su familia. Que se vaya Danilo Medina a La Vega. Al cementerio. Y saque una comisión a la cementerio, no, a la casa de la familia del profesor Juan Bosch. Y le pida perdón. Perdón. Ay, pues yo no soy amigo de la familia del profesor. Porque para una gente... Deja para pedir respeto. Para yo hablar del profesor Juan Bosch, tengo que ser amigo de la familia y no haber estropeado los principios, los valores que le llevó a ese partido, a la formación de ese partido del profesor Juan Bosch. ¿Y qué es lo que es en el día de hoy la familia Medina para el Partido de la Liberación Dominicana y aquel creador de ese partido? Una vergüenza. Una vergüenza. Hola. Buenas tardes, David José. ¿Cómo están? Bien. Así no. Qué bueno, me alegro. Una pregunta. Ahora, voy a decir primero algo antes. Dale. Es verdad, los otros gobiernos como del PLD son ladrones. Ahora, yo me le hago una pregunta, incluyendo al viejito Aria con mucho respeto. Sí. Porque es una pregunta a la dama política, no, sin ofensa personal. No, hombre. ¿Cuántos años duran los gobiernos del PRD en el estado? Un periodo, cuatro años. ¿Han durado cuatro años? Cuatro. Me pregunto por qué. Mal manejo después de los dos años de Hipólito Mejía con una quiebra del Banco Intercontinental Baninter. Pero, José, vámonos hacia atrás. Sí. Vámonos hacia atrás. No, espérate. Ey, ey, de ahí para atrás no coja, porque te va a chocar con una pared tú difícil ahí, políticamente. Pero, no, no, pero ¿por qué con cuatro nada más? No, 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 pero olvidate de los cuatro. El pueblo lo saca a patadas porque nunca han sabido gobernar. Pero búsquense lo que es la historia y vayan a ver lo que es la influencia que ha llevado mayormente a la crisis de ese partido político. Porque usted me puede... Las revisiones internas. Una. Las rebatillas. Espérate. Las luchas intestinas. ¿Con quién se topa? Perdóname, ¿con quién se topa? Espérese, espérese. Hábleme de historia. Usted es un hombre inteligente y usted no conoce la historia, no llame para acá. Usted conoce con quién se enfrentó en la República Dominicana, en la gestión, una de las más malas del PRD, Salvador Jorge Blanco. ¿Con quién fue el que se enfrentó? Dígalo usted que conoce la historia. Con Joaquín Balaguer. ¿Qué es lo que es Joaquín Balaguer? ¿Con el robo del partido en el gobierno? Señor, no, 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 no. ¿Quién lleva a Salvador Jorge Blanco a la cárcel? Por Dios. ¿Quiénes estaban detrás de esa persona en ese momento que se gobernaba en este país? Lo grande que sí. Joaquín Balaguer, el zorro político más peligroso y conocedor de este país en la historia. Hermano, sin un motivo nadie va a la cárcel. ¿Sin qué? Sin un motivo. ¿Y tú te crees que el motivo... Si usted no hizo algo incorrecto, usted no va a la cárcel. Pero aquí hay un motivo más grande que lo de Salvador Jorge Blanco. En personas civiles y militantes políticos. Eso es verdad. ¿Y quién cayó preso? No, pero espérese. Espérese. A él lo juzgaron y encontraron un indicio que comprometía su responsabilidad. ¿En la era de quién? ¿En la era de quién sea? ¡En la era de quién sea! ¡En la era de quién sea! ¡En la era del doctor Joaquín Balaguer! ¡Venga acá! Claro que era un reformista que estaba ahí. Severino estaba ahí. ¡30! Severino estaba ahí. Entonces tú me estás diciendo que el juez se ha venido. No. Y lo que pasó ahí después de Salvador Jorge Blanco antes, en el gobierno del PRD, búsquese la historia de don Antonio Guzmán. Antonio Guzmán. ¿Por qué se mata don Antonio Guzmán? Que dice que eso es lo que dice. Yo creo que en la historia de este país es el único que se ha dado un tiro. ¿Por qué? ¿Por qué? Por vergüenza fue. Ah, yo no sé si fue por vergüenza o por serio. Por la corrupción rampante en su gobierno. ¿Cuánto se le llama? Por la decepción con gente del partido que le dio puesto. Esa es la palabra. Un hombre coño se iba a ello de pantalones, don Antonio Guzmán. Y lo defraudaron los ladrones del PRD. Y por qué aquí hay gente que están gobernando y hoy salen hablando en los medios de comunicación. Mira, Danilo. Arengando tropas. No tuvieron ese valor. Ay. Que se robaron más cuartos en este país. Bueno. Ah. Vamos a presentar, a preguntarle a nuestro hermano Mario González en Pearl San Boy que está viendo el programa. A preguntarle a Mario. Sí, es un hermano que sabe mucho de historia política. Ah, está bueno. Bueno, si con él no podemos sentar, si sabe de historia política. Y está pendiente del programa siempre, Mario. Un abrazo. Porque la historia política hay que conocerla. Incluso hay gente detrás de lo de Salvador Rorre Blanco en ese tiempo. que cuando mataron a Trujillo, heredaron parte de la tierra de este país, de una parte muy importante del Cibao. Y son los dueños de una parte. San Francisco de Macorista. Coño. Las tierras cafetaleras. Y entonces. Buenas tardes. Estamos corridos con la pausa. Sí, estamos corridos. Vamos a hacer la pausa, señor director. Hay ocho. Dele a la pausa. Uy, ya. ¡Rompe ahí!